¿Qué onda bandera? Soy el Chore y seguimos echando cotorreo con los maestros de la construcción Dale like a la página Chore Show y también al canal de YouTube que es el que estás viendo Chore Show Facebook nos encuentras igual, así que un saludo para toda la banda que nos está viendo Y también saludos a toda la banda de Red Metropolitana Oigan, ahí les va el chiste, iba un chico así sin violencia, así todo coquis, todo jocostón Y va caminando y pasa por una construcción, ¿no? Y desde arriba le grita a un compu, un albañil ¡Joto! ¡Maricolcete! ¡Puñal! Y se voltea el jotito y le dice, ¡ay! albañil mugrosto Y total, ¿no? Pasa, al día siguiente, pues el compa tenía que pasar por donde mismo, ¿no? Y otra vez el albañil ¡Joto! ¡Maricol! ¡Puñal! Y voltea el jotito y se le queda viendo el albañil y dice, ¡ay! albañil feo y mugrosto Total, no así toda la semana, hasta que el último día de la semana pasa otra vez Y le grita el albañil, ¡adiós, princesa, muñequita! Y voltea el jotito y se le queda viendo y le dice, ¡adiós, mi arquitecto! ¡Soy el chore! ¡Cuídense mucho, señores y señores! ¡Síganle dando like a la página de Facebook, Chore Show! Y también suscríbanse al canal de YouTube, que también nos encuentran con el mismo nombre, Chore Show Saludos a toda la banda de Red Metropolitana Y ahí nos estamos viendo ¡Cuídense mucho! ¡Bye!